Música Miren señores, aunque yo celebro, saludo, estoy totalmente de acuerdo con que la cervecería que se dedica a actividades de esa naturaleza no patrocine los premios artísticos, estoy de acuerdo con que se estimulen, con que se reconozcan, todo eso está perfecto, eso entretiene los pueblos y eso es tan importante como la economía o la religión. Pero yo como político tengo que mirar el panorama de una forma más entera y yo quiero decirles lo siguiente, de la misma forma como nosotros saludamos los premios a los artistas, nosotros tenemos que reclamar que se premien otras cosas en la sociedad dominicana y cada vez que vienen estos premios, hace como dos o tres años, yo mantengo la misma posición y planteo lo mismo. ¿Qué es lo que yo digo? Que así como se premian los premios, el cantante del año, el álbum del año, el actor del año, el documental del año, el locutor del año, oigan lo que nosotros tenemos que hacer, los políticos. Nosotros tenemos, según mi punto de vista, cinco o seis nichos fundamentales para garantizar la estabilidad económica del país en la próxima generación. Primero, la minería. Todo el oro que tenemos disponible, identificado y el que falta por identificar, tenemos que venderlo ahora y concesionarlo ahora, porque eso en 50 años no va a tener mucho valor. Cuando los nativos digitales dirijan la sociedad mundial, no le van a dar importancia al oro, le van a dar importancia al conocimiento. Porque el oro no tiene valor intrínseco. Tiene un valor cultural, de consenso. Entonces, nosotros tenemos que especializar dominicanos en materia de geología, porque nosotros tenemos muchos yacimientos minerales, que tenemos que explotar. Eso fue lo que la naturaleza nos dio. Nosotros no tenemos petróleo, tenemos oro y tenemos un paquete de minerales. Ahora en Pedernales acaban de identificar minerales de tierra rara, que son los que se utilizan para el desarrollo de la tecnología de punta. Entonces, nosotros tenemos que tener un premio anual a la minería y premiar al que haga investigación en ese sentido. Pero además, el tema de los terremotos, los movimientos telúricos, nosotros tenemos un riesgo altísimo con eso y tenemos que dar un premio anual a quien nos trabaje eso de manera preventiva. El otro tema es la agroindustria o la agricultura. Por señores, el mundo desarrollado está consumiendo productos orgánicos, industrializados desde el punto de vista orgánico, o sea, menos contaminados con hierbicidas e insecticidas. Pero entonces, nosotros tenemos tierra, tenemos tierras vírgenes, con vocación agrícola, tenemos agua, tenemos know-how. Nuestros campesinos viven en Gualey motoconchando. Tenemos ubicación geográfica y nosotros no aprovechamos eso. La República Dominicana debería ser una potencia regional en materia de productos orgánicos y de agroindustria. Deberíamos ser una potencia regional centroamericana, caribeña, latinoamericana en términos agroindustriales. Entonces, teníamos que dar un premio anual a eso, que es yo, de 100 mil dólares, el Estado Dominicano, para que grandes investigadores del mundo entero vengan aquí y pongan su cerebro en esto. Y estudiantes locales y profesionales locales dominicanos a competir por un premio de 100 mil dólares en el área de la agroindustria, igual que en el turismo, nosotros vivimos del turismo, pero en el sur no hay una habitación de cinco estrellas, señores. No hay una habitación de cinco estrellas. Mire, desde Neua hasta Río San Juan, no hay un restaurante donde uno come. Creo que hay un hotel en Río San Juan, no sé, que lo abrieron ahora. Entonces nosotros no explotamos nuestra capacidad, nuestra potencialidad turística. Yo tengo tiempo promoviendo la ruta del descubrimiento y la ruta de los piratas del Caribe, que son primacías americanas nuestras, y nadie me hace caso. Un premio de 100 mil dólares anual al turismo, al mejor proyecto de investigación turística, es lo mismo que la remesa. Hoy cuando los remesadores se pongan viejos y se vuelvan jubilados y pensionados, ¿quién va a mandar remesas para acá? Porque los hijos de ellos no tienen vínculo con nosotros. Pero además ya nosotros no podemos ir a Estados Unidos con machete, porque ya la tecnología está eliminando toda la forma fraudulenta de entrar. Y Puerto Rico lo que están es viniendo para acá, que es por la vía de la Yola que podemos llegar. Entonces, si los dominicanos nos envían 4 mil millones anuales de remesas de los 15 mil que necesitamos, que necesita el país para financiar sus importaciones, entonces nosotros tendríamos que tener un capítulo para premiar proyectos en materia de fortalecer la remesa de 100 mil dólares anuales. ¿Cómo nosotros interesar a los nuevos remesadores para que sustituyan a los viejos? Eso hay que hacerlo. Yo creo que la clave está en hacerle un paquete de atractivo de inversión a los dominicanos, hijos de dominicanos que viven en Nueva York, en Estados Unidos y Europa. Y también formar nativos digitales en lenguaje de programación, de escritorio y web. Es el mismo tema de los servicios. Nosotros tenemos una ubicación geográfica estratégica. Tenemos 14 puertos y hay 12 abandonados. Nada más funcionan dos. Tenemos 14 puertos. Entonces, a eso hay que darle un carácter. Entonces, en el área de servicio y administración pública, un premio de 100 mil dólares al año, el Banco Central tiene un premio al proyecto económico. La única institución pública que hace eso. Y por último, el mar. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos el mar abandonado? La República Dominicana no produce un peso de los recursos del mar. Ah, pues está bien, el Casandra para reírnos y aplaudir. Y verí que la alfombra arroja a un grupo de gente con uno vestido rarísimo. Está bien eso, ok. Pero, ¿vamos a hacer un premio a la investigación en biología y fauna marina para poner ese mar a producir y venderle pescado y marisco a los 5 millones de turistas que vienen a este país? En vez de estar importando el pescado de Ecuador y de Perú. Esos pescados que ustedes se comen en Boca Chica, no crean que los pescan en Boca Chica. Eso lo traen de Ecuador y de Perú. Entonces, nosotros deberíamos estar produciendo pescado en nuestras aguas. Produciendo pesca y marisco y vendiéndole al mundo. Estamos rodeados de agua. Pero aquí no se invierte un peso en investigación y desarrollo. No hay un peso en el presupuesto para eso. Entonces, aprovechemos la efervescencia, la bulla de los premios Casandra, para estimular unos premios a la ciencia, a la economía, a la agroindustria, al turismo, a la biología y la fauna marina, a la geología, a los servicios, a la seguridad fronteriza y migratoria. Que esos son los temas y los capítulos que nos van a permitir a nosotros seguir creciendo o por lo menos mantener el crecimiento que ya hemos alcanzado. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, vamos a analizar todos los temas históricos que han ocurrido en este mes. Intervención norteamericana de 1916. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad actual? 55 años de la muerte de Trujillo. ¿Quién creó a Trujillo? ¿Hemos nosotros desterrado el trujillismo o nos seguimos sintiendo cómodos con muchísimos de los vicios de Trujillo que permanecen actualmente? Y la muerte del general Inver Barrera. ¿Era un héroe? ¿Tenía luces y sombras? ¿O solamente brilló? Todo eso lo vamos a ver después de la pausa. ¡Gracias!